Juntos a escuchar, otro talento que va a matar la liga Maestro, dobra un white record El sobreviviente, con maquetura Presenta a Franco, el novia, chumba Si eres que eres pelea, dale con la correa Haz otra vez la brea Dura, dura Si viene y frontea, la velo de la azotea Yo soy el que la setea Dura, dura Luego a la noche esto oscuro y yo voy a hacer locura Dale, ropa en el boquillo, jueces que ropa en cintura Sientenle la postura Vamos, provóquenme, que quiero hacer travesura Negra, yo se fue el peor y le que va a hablar del tra Y de como se hace pa' pegarse de a ti detra Y mientras te suavizo con mi letra Poco a poco siente como el canto te penetra Toma tra, que Gavilanda está buscando polla Toma tra, que quiero carne y va a ser de la suya Toma tra, sigue en la tuya y no se huya Dame tra, toma tra, papi, dame tra Toma tra, que Gavilanda está buscando polla Toma tra, que quiero carne y va a ser de la suya Toma tra, sigue en la tuya y no se huya Dame tra, toma tra, papi, dame tra Sigue que la pelea, dale con la correa A sotar en la brea Dura, duro Si viene y frontea, la velo de la azotea Yo soy el que la setea Dura, duro Dura, duro Dale bien duro, que aquí ya guardas pa' rofar Pa' el que te va a sotar el duro Pa' seguir bayateando tuyo solo en lo oscuro Dándote duro, confío y seguro Que en cuestión de segundos bajes te encontrará el muro Ma' y si yo algo te curo, contigo es que me curo Dándote tú en la noche tranquilo y sin apuro Dame tra, toma tra, papi, dame tra Toma tra, que Gavilanda anda buscando polla Toma tra, que quiero carne y va a ser de la suya Toma tra, sigue en la tuya y no se huya Dame tra, toma tra, papi, dame tra Toma tra, que Gavilanda anda buscando polla Toma tra, que quiero carne y va a ser de la suya Toma tra, sigue en la tuya y no se huya Dame tra, toma tra, papi, dame tra Toma tra, dame tra Toma tra, que lo dije Toma tra, dame tra Dame tra, toma tra, papi, dame tra Otro talento nuevo De la compañía más fuerte de reggaetón